Música Pues ahí estaban las palabras de la consejera de Sanidad una vez más recordándonos que lo estamos haciendo muy bien pero que tenemos que seguir, que tenemos que seguir insistiendo en esta cuarentena social que estamos llevando a cabo. Nos preocupa muchísimo las aluces de lo que estamos especialmente pendientes en estos días pero también tenemos un ojo puesto en la materia económica. Por eso en los próximos minutos vamos a hablar con Narciso Prieto, el director de comunicación de Caja Rural. Buenas noches Narciso. Hola, buenas noches Cristina. ¿Qué tal estamos? Lo primero. Bueno, pues estamos sobrellevándolo, lo mejor que podemos, pero bueno, trabajando en esta situación y poniendo todo el empeño, cada uno de los que formamos la plantilla de Caja Rural, desde el presidente hasta el último de los compañeros, poniendo todo el empeño en proyectar y ayudar, en este caso la sociedad zamorana, pues con toda la fortaleza que tiene Caja Rural y con toda la solvencia y la liquidez de la caja. Narciso, una de las últimas novedades que además creo que es muy interesante, es ese adelanto que Caja Rural hace del pago de las pensiones que me imagino que sea muy importante esa inyección de dinero en la sociedad zamorana. Sí, así es, yo creo que ya es el segundo anticipo que se hace tanto de pensiones también como de prestaciones sociales y bueno, lo que se pretende es que evitar realmente colas en las oficinas, lo que se pretende es que las ayudas, en este caso las prestaciones, la gente las tenga ingresadas en cuenta y lo que se pretende es sobre todo el facilitarle a las personas y sobre todo a las personas mayores el facilitarle los servicios. Yo creo que en esta situación no está de menos, yo creo que en este aspecto toda la banca hemos puesto a disposición, nosotros por supuesto también y en el mundo rural en concreto, en nuestras oficinas del mundo rural, pues hacemos un proceso además mucho más que de una entidad bancaria, sino además hacemos un proceso de ayuda a los clientes a los que conocemos perfectamente y nos conocen telefónicamente, indicándoles que hagan una única retirada de dinero en el mes, es decir, tratando de ser mucho más allá que una entidad financiera de servicios bancarios, sino también ser una entidad, como siempre hemos sido, humana, cercana, social y preocupada por nuestros vecinos y preocupada por nuestra gente. Me imagino que también es importante porque estos días hemos conocido todos, hay muchos ERTE, hay un gran desempleo, hay mucho comercio, hay mucha tienda cerrada y me imagino que haya muchas familias que tristemente estén viviendo de la pensión de los abuelos en estos días. Para ellos será importante, bueno, pues esa inyección económica y que sepan que tienen la seguridad de poder contar con esa pensión lo antes posible. Sí, eso está claro que es, por eso digo que es que, como sabemos, somos conscientes de la necesidad, pues de ahí, de tomar este tipo de iniciativas. Está claro que esta iniciativa va enmarcada dentro de un plan de ayudas general que establecimos en la caja ya hace cinco semanas, cuando empezó la epidemia. Hemos ido estableciendo diferentes iniciativas, eliminamos, como bien sabe, el comercio sin actividad, todas las comisiones de los TPVs. Hemos anticipado, como muy bien dices, pensiones y prestaciones sociales. Hemos sacado adelante el primer plan de ayudas de financiación, con 150 millones de euros de fondos propios para pymes y autónomos, que es fundamental para ayudar a intentar en todo este periodo, lo que dure este periodo, intentar ampliar las ayudas psicocovid del Gobierno. Nos parecía absolutamente imprescindible que la caja utilizara la solidez y la liquidez para inyectarle fortaleza a los autónomos y a las empresas de la provincia de Zamora. Y ahora hemos ampliado en el plan de ayudas esta última iniciativa, que es la de a todos los clientes de caja rural particulares o empresas que tengan préstamos constituidos la posibilidad de hacer un aplazamiento de un año del capital y de los intereses con una carencia de un año y luego ese año, ese año de préstamo, llevarlo a siete años. Lo que tratamos también es de hacer una medida de flexibilización de los préstamos de los clientes de caja rural. Nos parece que en este momento, para muchas familias, para muchos autónomos, para muchos comerciantes, como muy bien dices, para muchos esteleros, hay toda una serie de pagos que se siguen efectuando, que siguen cayendo y nosotros tenemos que tratar de poner, insisto, toda la fortaleza. Esta es una última medida que acabamos de poner en marcha. Van a venir más porque seguimos el equipo técnico de la caja financiero, económico, sociológico y de marketing. Seguimos trabajando en nuevas iniciativas, las vamos a ir poniendo en marcha y estamos convencidos de que la caja, en este momento, como caja de Zamora, como caja comprometida, yo creo que todos los zamoranos saben quiénes somos, saben qué hacemos, saben la forma que tenemos de actuar y por nosotros no van a quedar ni impulsos, ni ganas, ni iniciativas para tratar de minimizar la situación de crisis en la que nos encontramos. Aprovecho esta entrevista para, en nombre de la caja, en nombre del presidente, del consejo, de la entidad y de todos, de la dirección general y de todos los empleados de la caja, mandar un pésame a todos los familiares de los fallecidos por esta epidemia del COVID-19. Narciso, siempre hemos dicho que la caja rural nos ayuda a palpar la situación económica de la provincia, que sois los que estáis en directo con toda la provincia de Zamora para saber cómo está el tema. ¿Cómo están estos momentos? ¿Qué os cuentan los clientes cuando van a la caja, aunque sea muy poquito, cuando llaman por teléfono? ¿Cuál es la preocupación en estos momentos, fundamentalmente, del sector que tenemos en esta provincia? Por un lado, ganaderos, agricultores y, por otro lado, el pequeño comercio. ¿Cuál es el sentir que os transmiten? El sentir es el de una preocupación tremenda, como es lógico, porque la inactividad de los que están inactivos es evidente. Y los que están activos es que muchos de ellos, fruto de la propia inactividad económica, su actividad también está muy minimizada. Por tanto, muchos de los que están también en actividad están también deteniendo un deterioro económico importante de sus empresas. De ahí, el tomar, todos tienen este tipo de iniciativas y otras que se tendrán que ir tomando. Es decir, está claro que el sector privado es un sector absolutamente fundamental y en esta crisis se está viendo social. El sector privado es el que mueve el tejido, es el que mueve las empresas, es el que mueve los trabajadores y es el que en este momento necesita de toda una serie de herramientas y de instrumentos para no caer. Porque, indudablemente, si el tejido privado, el sector privado cae, la sociedad tendríamos un enorme y terrible problema. De ahí que nosotros, convencidos de la situación de nuestros autónomos, de nuestro comercio, de nuestra hostelería, de nuestras empresas, de comunidades, de los agricultores, de los ganaderos, del sector agroalimentario, indudablemente entendemos que estas medidas que estamos tomando y otras que tomaremos y otras que se deben de tomar con responsabilidad desde el sector público como desde el sector privado. Yo creo que cada uno tenemos donde estamos que tomar responsabilidad de donde estamos y tomar todas las iniciativas, todo el esfuerzo, todo el compromiso para realmente salir de esta situación. De esta situación salimos todos juntos, pero todos esforzándonos en impulsar y, sobre todo, en minimizar el empleo. Y el empleo, mayoritariamente, está en el sector privado. Por tanto, hay que darle al sector privado todas las herramientas para que el sector privado pueda tener sostenibilidad en este momento de parón y en el momento en el que vayamos cogiendo una inercia de actividad poder seguir, si no manteniendo la totalidad del empleo, ir poco a poco salvando una situación que, indudablemente, entendemos todos que, si no es así, pues lo vamos a hacer mal. Por tanto, yo desde Caja Rural insisto, un mensaje de fortaleza, un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad. Yo creo que cada uno, sabiendo hacer lo que tenemos que hacer desde donde estamos, debemos de impulsar y de empujar para que esto termine lo antes posible, evidentemente, haciendo caso de las autoridades en materia sanitaria, pero poco a poco tomando las iniciativas que el momento, yo creo, que nos obliga y el compromiso nos hace a cada uno tomar en este momento, Cristina. Narciso, ¿está llegando suficiente crédito? Estábamos hablando de los ICOs, de los ERTE, de todos los fondos que se habían habilitado desde distintas administraciones, desde el Ayuntamiento, Diputación, Junta, Estado, fundamentalmente. ¿Está llegando suficiente liquidez? Y permíteme que te haga doble pregunta. ¿Y cuál crees que debería ser el siguiente movimiento? Porque decías, tendrán que habilitarse nuevas ayudas. ¿Cuál crees que debería de ser la siguiente ayuda que se ponga sobre la mesa? Bueno, en cuanto al tema de las ayudas, pues indudablemente que no vamos a negar que en una situación como esta, donde realmente los instrumentos con los que siempre hemos trabajado esta crisis nos ha trastocado y nos ha hecho que la operativa, a pesar de funcionar muchísimo mejor de lo que mucha gente yo creo que esperábamos, realmente hay que, o pensábamos en general, hay que reconocer que, bueno, que estamos todos dispuestos a adaptarnos y a poner lo mejor de nuestra parte, pero probablemente las cosas deberían de mejorar y deberían de ir probablemente más rápido, pero hay que entender también las situaciones y poner toda la disposición, pero probablemente todo es mejorable. Yo creo que hay que tener siempre una constante autocrítica por intentar mejorar las cosas. Y en cuanto al siguiente movimiento, yo creo que los movimientos, yo creo que están claros, los movimientos tienen que ir en pro, como te decía antes, no sé decir, en este momento, nosotros estamos trabajando algunas nuevas iniciativas, yo creo que también las administraciones también están en ello, yo creo que estamos todos trabajando conjuntamente en nuevas iniciativas, pero está claro que, insisto, la cuestión es salvar el tejido productivo. O sea, yo creo que ese tiene que ser el objetivo común y todo lo que no sea salvar el tejido productivo probablemente tiene que quedar en un segundo plano, no es imprescindible en este momento y tenemos que poner toda la liquidez y todo el pulmón en salvar nuestro tejido productivo, que es el empleo, el trabajo de las familias, el trabajo de las empresas. Entonces, insisto, no sé la medida concreta, puede haber otras muchas, sí que te digo que estamos trabajando en otra serie de iniciativas, pero que indudablemente yo creo que el objetivo tiene que ser, como te digo, el salvar el tejido productivo, eso yo creo que tiene que ir por delante, por encima de cualquier otra consideración. Con eso nos quedamos, Narciso, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a palpar, a saber cómo está el tema y a contarnos esas novedades que llegan desde Caja Rural. Seguiremos hablando, la última vez dijimos que a ver si nos veíamos pronto en persona, me temo que la próxima vez volverá a ser a través de Skype, pero espero que cada vez nos quede menos. Seguro que cada vez nos queda menos, seguro que sí, y lo que siempre decimos es un mensaje de fortaleza, un saludo a todos los espectadores de la 8 de Zamora, y el mensaje siempre es que cuídense cada uno de ustedes, que cuidándonos cada uno de nosotros, cuidamos de todos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Narciso, buenas noches. Un saludo, buenas noches. Un saludo muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!